Al respecto Pues... Ahorita me metí a la Metí la aplicación a la escuela Porque pues no veo fin a esto Pronto, no veo un fin Te vas a graduar de abogado Y va a seguir la pandemia a lo mejor No, no es cierto Esperemos que no, esperemos que no Pero pues mi plan es que Es que abran las fronteras y todo Y puedas seguir trabajando Aunque sea, aunque dé Part time Porque si es mucha la diferencia salarial Increíblemente De Estados Unidos aquí a México Entonces como joven Pues yo creo que necesito Ahora sí que Ese impulsito Para poder continuar con mis estudios bien Y todos, aparte de mis estudios Planes que ya tengo porque Pues no, no, no son fáciles No, es que es muy importante Tener un plan de vida Siempre imposible Y recordar que el tiempo El tiempo pasa Y nos vamos haciendo viejos Y si no nos ponemos a estudiar Pues es muy difícil Tener un buen trabajo En el futuro En el cual Pues te puedan pagar Lo que Lo que tú Quieres Que te Quieres Quieres tú ganar Y más en un país Y más en un país tan difícil Como es en México En donde si no tienes un título Si no tienes una carrera Pues es difícil que sobresalgas Son pocos los que logran Pues salir adelante Sin una preparación académica Pues ya vemos como Tenemos compañeros Que estudiaron Para licenciaturas en abogacía En negocios Medicina Arquitectos Y nosotros pues nos vamos rezagando Nos vamos rezagando Y pues no logramos Poder salir adelante Con un buen trabajo Buen remunerado A menos que Que trabajes por tu cuenta Y que seas hábil Y que puedas Puedas salir adelante Porque la contraparte Es que te vas a Estados Unidos Pero también tienes que estar pagando Una renta Tienes que estar pagando De acuerdo a lo que ganas allá Y también el nivel de vida Que puedas tener en Estados Unidos Pues es Es muy bajo De acuerdo a lo que tienes en México Porque en México pues Si tienes una buena casa Pues ahí puedes estar Muy a gusto Allá tienes que sacrificarte Tienes que compartir habitación Yo no creo que sea así ¿No? No A ver Dinos ¿Cómo vivías tú allá? Yo Mira Es que todo es cuestión De moverse Bien O sea Yo creo que Yo digo al principio Para las gente que se van para allá Sí pues Igual Como tú te vas sin nada Ahora sí que No puedes empezar En una casa bonita Pero yo me acuerdo A los dos meses Que ya conocí gente Estuve bien Ya estuve en un departamento Tú solito No Con una persona Pero yo tuve la posibilidad De agarrar yo Mi propio departamento Y todavía seguirse Trabajando a gusto O sea También las oportuno No se deben de cerrar Siempre a decir Que está Que está mal O así Porque si uno es movido Obviamente hay de gente a gente Si uno es movido Siempre vas a poder salir Yo creo adelante Es que fíjate En una ocasión me dijeron Si los patrones en México Pagaran lo que pagan En Estados Unidos Aquí trabajáramos Mucho más fuerte Y entonces dice otro Pues si así como Aquí en Estados Unidos Te pagan muy bien sueldo Pero en México Pues los patrones Hacen como que te pagan Y tú haces como que trabajas Porque pues realmente Los sueldos son muy bajos ¿Verdad? Pero vamos a seguir hablando ahorita Después del corte Muy interesante esta plática Vamos Y yo también les voy a platicar Mi experiencia Que estuve cuando Por cinco años Estuve en Estados Unidos Vamos a pausa En un momento regresamos ¿Qué vas, Sónico? En las cuarenta y uno Ah, ya nos queda Nada más un corte Sí ¿Quién sigue? Es Solís ¿Saúl? PSGN Radio Tecate 620 AM Ven a disfrutar De una experiencia única En el mejor lugar Casa Magnolia Restaurant Desayunos, comidas y cenas En un ambiente familiar Con una hermosa vista al mar Contamos con servicio De carpas y amplios jardines Para que celebes Cualquier evento especial Contamos con servicio De botel Los sábados De 7.30 de la mañana A 2 de la tarde Y domingos Desayunos y comida Todo el día Estamos en Boulevard Mostero Frente a Playa Hermosa 176-6592 Aunque parezca Una simple nación Las magnetas de apuestas Pueden ocasionar problemas Que ponen en riesgo La vida de tus hijos El cuerpo Como las drogas Generan al exceso Y generalmente Conducen a la delincuencia Ah, seguimos al aire ¿Qué? Seguimos al aire ¿En Facebook? En Facebook Ah, bueno Pues ahorita vamos a seguir Platicando Acerca de cómo está La situación en Estados Unidos Para aquellos que se quieran ir Ya que liberen Ya que liberen El maldito coronavirus Tanto que se negra Que estamos a su lado Recibo y entregado Un signo de mensos Paquetería Siempre con usted Siempre con su amigo Mi mamá llamó estos dos veces Solítico ¿Qué querrán usar Atenas ahí con ella? No sé No creo, ¿verdad? Porque si no hubiera hecho Que estamos en el programa Autos Londres Una gran selección De autos y los mejores planes Llévate el auto que te guste Autos Londres Un van a Chispaguada Número 53 Zona Río Tijuana Autos Londres En el mexicano Número 53 Que tengas la información Más relevante Y completa Cada mañana El valor del periódico Este es su contenido Por eso unimos esfuerzos Para llevarte cada día Las historias que te mantienen Bien enterado Lo que pasa a nivel local Nacional Y en el mundo Queda en el mexicano Tiene un nuevo arte de tu vida PSN Radio Ticante 620 AM Con la mejor programación noticiosa Historia Salud Política El arte Y la cultura De un pueblo mágico PSN Radio Ticante 620 AM Ya estamos de regreso Gracias por acompañarnos Son las 10.45 Y regresamos del corte Pues mira Si tú me dices Algunas de las cosas Que a mí me hubiera gustado cambiar Pues fue haber terminado Una carrera universitaria En su tiempo Cuando estaba joven ¿Verdad? Obviamente Porque cuando yo me fui A Estados Unidos Pues yo tenía como 25 años Había estudiado la prepa Había estado en el colegio militar Pero hacía una carrera formal Universitaria No la pude haber terminado Entonces Tuve la opción De irme a Estados Unidos Conseguí un buen trabajo Allá Aparentemente Pagaban mucho más De lo que pagan aquí Más sin embargo Pues Me tenía que ir Cada semana En ese tiempo No había bronca Te cruzabas con tu pasaporte Y me quedaba allá Me quedaba aquí en Jambul Cerquita En la casa de unos amigos Y ahí éramos como Como unos 10 10 personas Las que vivíamos Era una casa muy grande No te puedo decir Que era pequeña En cada habitación Estábamos dos personas Pero era una De las casas más grandes Que había ahí en Jambul Parecía casa Parecía un hotel Entonces La señora de ahí La dueña de la casa Pues Ella se encargaba De Muy tempranito Hacernos un lonche Desde las 4 de la mañana Estaba parada Y nosotros nos íbamos Porque a las 5 De la mañana Ya teníamos que estar trabajando En nuestro lugar Afortunadamente para mí Consiguí un trabajo Muy cerquita Allí en Jambul A 10 minutos De mi casa Trabajando pues En todo lo que Lo que podía disponer Lo que es la construcción Que es un trabajo Que es un trabajo Muy pesado La verdad es que Los primeros días A pesar de ser Un hombre joven Fuerte y sano Hasta calenturas Me daban Por levantarme Tan temprano Y después de ahí Pues tenía que salir Como a las 2 3 de la tarde Me iba A dar un shagüerazo Y me iba a la escuela Para perfeccionar Mi inglés Casi este trabajo Lo estuve realizando Por cerca de un año Venía cada semana A Tecate A ver a mi familia Porque ya estaba casado Y pues tenía que estar Yendo y viniendo Yendo y viniendo Y pues si ganaba Muy buen dinero Pero que sacrificaba A cambio Yo que estaba ya casado Pues sacrificaba Estar lejos de mi familia Lejos de mi hija Lejos de mi esposa En fin Pues es un Es un tremendo Es una tremenda Preocupación siempre De estar pensando Que si llega a haber Un accidente O algo Pues tú estás muy lejos En este caso Yo estaba cerquita Pero hay gente Que se va todavía Más lejos Entonces así Fueron casi un año Fíjate Jorjito Hasta que Una de esas Pues ya Hablaba muy bien inglés Conseguí un trabajo Como gerente En un restaurante De comida mexicana Y estuve cerca De cuatro años Trabajando ahí Pero te voy a decir Que tuve que iniciar Desde lavaplatos Desde lavaplatos Mesero Y todos esos trabajos Que no hacen Los estadounidenses A lo que te pagan Allá Pues ahí me pagaban El mínimo Pero me reponía Con las propinas Y pues de alguna manera Si ganaba una lanita Considerando Con lo que ganas aquí Más siempre Tenía que estar buscando Ese tipo de trabajos Trabajos Que se puede decir Que son De segunda O de tercera Ya hasta que Hasta que logré Estar en la gerencia Del restaurante Se puede decir Que ya Tenía un trabajo Pues más o menos De sentón Ya pude traer A mis hijas Y a mi esposa A vivir a Estados Unidos Y pues Así estuvimos Como dos años Más todavía Hasta que Pues Gracias a A los conocimientos Que adquirí Estando allá En Estados Unidos Me metí a la universidad A tomar unos cursos De diseño gráfico Y muchas cosas Y aprendí a hacer Los que son Los periódicos Y fue cuando Regresé a México A iniciar Con mi primer periódico Y me fue muy bien Afortunadamente Claro Que toda esta educación La recibí en Estados Unidos De ahí Empecé a hacer periódicos Y a trabajar En el sistema editorial Pero tuvieron que pasar Cinco años Hijo O sea que Esos cinco años Se puede decir Que fueron los mismos Cinco años Que hubiera dedicado A aprender O a terminar Una carrera Una carrera universitaria La cual Para mi satisfacción La terminé Ya la terminé Después Entré aquí A la UABC Y terminé La carrera De negocios Internacionales En el año 2000 Pero eso es otra historia ¿Cómo la ves? Pero Pues mira La experiencia propia La veo muy Pues muy bien ¿No? Muy enriquecedora Todo lo que pasaste Todo eso Igual No pienses que Ha sido Tiempo perdido No, no Pues todo como Una carrera universitaria Ajá Como una carrera universitaria No, y fíjate Ahorita que estabas hablando De que es mejor Que hubieras podido estudiar Antes Yo siento que Es como Quiero Es que quiero hablar Del mito del educacionismo Que es Lo que es para mí Porque ¿Por qué para mí Tener educación? O sea No quiero quitar El valor de la educación Obviamente Porque Tener valor de la educación Te abre mucho la mente Te expande Para muchas posibilidades Y te abre puertas La abogada Bueno, eso es lo que Yo le voy a llegar Porque mira Para mí Más educación No genera más ingresos Sino más ingresos Genera que Aproveches bien La educación ¿Ok? Estamos hablando Ahorita tengo varios estudios Que ahorita Mientras tú estabas hablando Estoy Estaba buscando en internet Para poder corroborar Lo que estoy diciendo No, no No más hablarte de Por la experiencia mía Entonces Estamos hablando Que el 20% De trabajos En México Solo ocupan El título ¿Ok? O sea El 20% De las personas Que salen De la universidad Terminan trabajando Para lo que estudiaron Ok De ese 20% No sé Cuál Cuál sea El porcentaje De nivel socioeconómico Que pudo aumentar El poder adquisitivo Que tienen Sí Hasta que encontré Este estudio ¿Ok? La educación De hace 50 años De aquí hace 50 años Se aumentó 80% El nivel de educación Media superior O sea Que 80% Más de personas Tuvieron O sea Se educaron Más Que hace 50 años La gente Está más educada Actualmente Pero solo El Solo aumentó El 10% El poder adquisitivo De ese De ese mismo 80% O sea No aumentó O sea No es nada ¿Por qué? Porque cuando lo comparamos Con el Con el otro 10% De la gente Más rica Aumentó 365% Y el 1% De la gente Más rica Aumentó 1000% Muy bien Entonces O sea Son estudios Que para mí Demuestran Ok Que sí La educación Es muchas veces Muy importante Pero No quiero Quitarle Yo siento Que es más importante Que descubras Por ti mismo Que no te No te tengas Que sentir Apegado A la universidad Para poder lograr Algo en la vida Porque Ya vimos Que solo El 20% Y no sabemos El nivel socioeconómico De esos 20% Solo el 20% Consigue Algo relacionado A lo que se graduaron Sí Claro que sí Acuérdate Que hay un dicho Que dice El que es perico Donde quiere es verde Y el otro Donde quiera pierde Y te voy a decir Algo Jorgito Realmente Son pocos Los que se gradúan De una universidad Y muchos Muchos de los pocos Que se gradúan Solo el 20% Obtienen trabajo No Espérate Muchos de los que Obtienen trabajo Se van de México Se van a otros países Pero se van a ejercer La carrera Por la que estudiaron Y se convierten Muchos de ellos En gente muy exitosa Que gana Muchísimo dinero Tenemos a ingenieros Que trabajan Por ejemplo En la industria petrolera Yo conozco A varios amigos Míos Que terminaron Su carrera Como ingenieros Petroleros Y se fueron A Houston Por ejemplo A trabajar Con grandes sueldos Y se fueron Como ingenieros O médicos O odontólogos No se diga Estados Unidos Está saturado De médicos O odontólogos Sobre todo De aquí De la frontera De la UABC Que ganan Muy grandes salarios Comparados Con los que puedas Tener allá Allá en Estados Unidos En cualquier otro trabajo Pero eso lo vamos A seguir hablando Para otra ocasión Si yo creo que Ahorita se nos acabó El tiempo Entonces Es un tema interesante Y vamos a seguir hablando Yo creo que Para el siguiente programa Si ahorita que ya No tenemos nada Que hablar Acerca de las votaciones Vamos a estar hablando De otros temas Más cotidianos Pues informó Para ustedes Su amigo Jorge Horta Muñoz A nombre de Atenas Horta Que tuvo que salir A una misión Periodística De Jorge Miguel Carrillo Pues nos despedimos De ustedes El día de hoy Y nos vemos mañana Nos vemos mañana Muchas gracias Por escucharnos Estamos en 620-1420M AM Abur